En estos momentos tenemos información en vivo desde Comas, con nuestra reportera Karen Santillán. Contigo Karen, buenas tardes. Buenas tardes, información en vivo desde el malecón Chillón y esta zona, el distrito de Comas, donde 29 viviendas colapsaron por el incremento del caudal del río Chillón. Llegó el ministro del Interior, Vicente Romero, quien previamente sobrevoló esta área con un helicóptero. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el ministro del Interior respecto a las acciones que se van a tomar en esta parte del distrito de Comas. Tienen viviendas en las laderas del río Chillón, pero no fueron incluidos dentro de los 18 distritos en emergencia de Lima. Bueno, este es un momento que tenemos que coordinar, urgente. ¿Pero por qué esperar, ministro, a que sucedan este tipo de cosas recién para tomar medidas? Tenemos que preguntar a las gestiones anteriores qué hicieron, eso es lo más importante. Yo estoy en ese momento acá para atender los problemas más urgentes. Escúchenme, escúchenme por favor. Desde el Ejecutivo, desde un primer momento nos hemos reunido, la señora Presidenta de la República ha viajado personalmente al norte por este problema de las lluvias y usted sabe que perfectamente ha estado en Chiclayo, en Lambayeque, ha estado en Piura, ha estado en Tumbes y también en La Libertad. Yo creo que Indesi tiene que evaluar este tema, ellos seguramente van a venir luego con algunas carpas, ellos son los especialistas, tienen que evaluar. Si probablemente ellos creen que deben permanecer acá, en buena hora, en buena hora. Pero estoy tratando de coordinar con el alcalde, no me he comunicado todavía, de pronto él nos da algún espacio mucho más seguro. Tenernos aquí es inhumano. Indudas, indudas, indudas. Recordemos que hay decenas de familias perjudicadas con el colapso de sus viviendas a raíz del incremento del caudal. Podemos señalar también que se teme un desborde del río Chillón en las próximas horas si las lluvias continúan. Importante precisar también que el ministro señala que todavía no hay confirmación para que estas personas puedan ir a un albergue y pasar en la noche, pues han perdido camas, electrodomésticos, ropa, entre otras cosas. Éxitos a Perú en Lima, 95.5.